Mañana se reunió el Consejo Superior del Consejo Provincial de Educación y al término del encuentro la Presidenta del Organismo y Ministra de Educación, Cristina Storioni, informó que se encuentra abierta una convocatoria para realizar tutorías en aquellas escuelas que aún no han iniciado el ciclo electivo a raíz de la huelga docente. Se trata de un dispositivo pedagógico, dijo, que tiende a colocar a los alumnos que no han tenido un solo día de clases desde que comenzó el ciclo escolar el pasado 5 de marzo. Para ello se está convocando a docentes jubilados activos o docentes sin actividad para realizar tutorías en 30 escuelas de la confluencia neuquina. Explicó que de ninguna manera esta medida atenta contra los puestos de trabajo de los docentes, sino que se trata de una medida paliativa, hasta tanto se resuelva el conflicto con los docentes agremiados en Aten. Storioni dijo que cuando culmine la huelga docente podrán volver a sus escuelas, pero hasta tanto eso suceda se tomó esta medida. Las tutorías serán abonadas como prestación de servicios y culminan cuando el docente vuelve a su cargo. Los interesados podrán inscribirse a través del sitio web neuquen.edu.ar o bien telefónicamente al 154 23 35 30.